Al final de este video habrás aprendido algunas de las técnicas más usadas por los creadores de videos para grabarse a ellos mismos sin ayuda de terceros y mantener así la buena calidad de su video. ¡Acompáñame! ¿Alguna vez se te ha ocurrido una gran idea para grabar un video pero no tienes a nadie que te filme? Bueno, en este video voy a compartir mis consejos y algunas técnicas para ayudarte a filmarte a ti mismo y lo más importante que el video no pierda calidad. ¡Comencemos! De lo primero que quiero hablarles es del equipo. La cámara que uses es importante pero no necesitas siempre la más costosa. Nosotros estamos usando una Sony A7S II, un micrófono Shotgun Rode DSLR para el audio y un CAD adaptado con lentes de 24 a 70 milímetros. Pero el elemento más importante es el trípode. Este te ayudará a darle estabilidad a tu toma. Cuando te alejes de la cámara no querrás que ésta se mueva. Necesitas una toma suave y estable. Siempre puedes usar otro soporte como un Jovi GorillaPod o poner tu cámara sobre algo estable. Pero creo que un trípode es la opción más segura y hay muchos baratos. Probablemente la parte más difícil de filmarte a ti mismo es lograr que la cámara se enfoque. Si bien aquí en Filmora sabemos que tener una buena historia que contar es lo más importante, aún así molesta mucho no tener una imagen nítida. Por lo tanto, lo primero que harás es configurar tu cámara a enfoque manual. La razón es que con el enfoque automático obtendrás cambios de enfoque incontrolables, lo que puede arruinar el material de archivo y no es fácil de corregir posteriormente. Si te estás preguntando cómo enfoco mi toma sin que haya nadie detrás de la cámara, pues es más fácil de lo que piensas. Solo tienes que configurarlo antes de grabar. Establece manualmente tu enfoque en el lugar donde vayas a estar. Para ayudarte, pon un objeto como una planta o un mueble como soporte y concéntrate en eso. Si no tienes ninguno de los dos, enfócate en algo muy cercano, como por ejemplo un letrero, un árbol, un teclado o lo que quieras que sea el foco principal de tu toma. Cuando se trata de enfocar mientras estás en movimiento, podría resultar un poco complicado. Una de las técnicas más usadas es no tratar de enfocar mientras estás en movimiento, sino enfocar justo cuando no te detienes. Para ayudarte a saber dónde puedes detenerte, usa una marca de actores. Se trata de una T hecha con cinta adhesiva, pero en realidad cualquier objeto o punto de referencia funcionará. Algo que mejorará todo el proceso es hacer primero una toma de prueba, revisarla y luego asegurarte de que sea bueno. Todo este tiempo, la energía y el esfuerzo que pones en Esto es práctica. Y a medida que te acostumbras, podrás moverte mucho más rápido. Muy bien, y esto es todo por hoy. Estas han sido algunas técnicas y consejos para ayudarte a filmarte en solo. Quiero agregar que hay muchas formas de grabarte a ti mismo, pero estas técnicas que has aprendido en este video son una excelente forma de comenzar. Déjanos tus comentarios sobre este video y si deseas más consejos y trucos sobre la realización y edición de videos en Filmora 9, suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!